Hace ya algún tiempo, en una isla muy lejana, pero muy, muy lejana, un par de individuos sufren un accidente aéreo y hasta el momento se encuentran extraviados, sufriendo un sinfín de situaciones en esta isla desierta. Veamos las situaciones que pasan estos dos personajes. Soy el rey del mar, tiburón, el que te come a besos, pero yo soy el rey del mar, tiburón, el que te come, mi amor. Ay, 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 bombón, mi sirena de amor, y ten cuidado del beso. Ay, 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 ese exceso de amor. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Ah! ¡Shh! ¡Ah! ¡Shh! 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 ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!